Mira, aquí está la más puta. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Yo le veo gorgojo? ¿Yo le miro gorgojo? Ahí dice la más puta. No, esta no, en la escalera. ¿En la escalera hay una la más puta? No, pero ahora no, ya dice que no vive ninguna mascota. ¿A qué te refiero? ¿Dónde está la más puta? Pero aquí está la más puta, en frente de mí. ¡Ah, sí! Venga, venga. ¡La más puta! ¡Y tiene unos ojos coquetos! ¡Mírala, Fidel! ¡Esa la bautizaste tú, chencho! Sí, ¿verdad? Sí, porque... ¡Hola, qué tal, amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo... ¿Dónde están? ¿Se perdieron esta gente? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ah, siempre apareces de nuevo ahí! Con mi amigo Bar, que después de... ¡Qué ex! Matar... ¡Ah, mira! Y acá viene la prima chencha con su arco. ¡No, no me dispare! La prima chencha. Que mataron a las abejillas, pillas. Y ya tenemos bastante material para ir a analizar. Y eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. Ir a analizar todos estos elementos. De paso, mi amigo Bar está creando una casita para mascotas, para nuestro futuro mascota gorgojo que en algún momento atraparemos y si no... Y no a violar a Jime. Y no a violar a Jime. Y no a abusar de Jime, porque pues un gorgojo no... ¡Ah, aquí hay hierba mala, hierbatero! Aquí hay hierba mala. ¡Pues tráela! ¡La mano se acaba maldita! No puedo porque tú la tienes que tumbar con tu hachaza machazo. Pero yo no tengo hacha. La que tiene hacha es Arvivirris. ¡Por eso estoy diciendo que Ar! Que venga. ¿En dónde están? ¡Guau! Te salió una voz un poco profunda. A ver, prima. Aquí, mira. A tu derecha. A tu derecha. ¿Cómo tú? Voy. Mi armadura está muy dañada. Pues arréjala. Creo que esa pelea con las abejas dejó sus estragos. Ey, cortemos esto. ¡Con energía, con energía, trabaja! ¡Ah, ya no tengo! ¡Ah, deja, tomo agua! ¡Alto niño científico! ¿Deja bebo? ¿Mi pulque? ¡Eso! ¡Púrate! ¡Láganse! Nosotros observando acá cómo trabaja el maldito. En el capítulo de Fidel vamos a ver cómo trabaja. ¡Cuánto te manda! ¡Oye, pero eso no corta! ¡Consigue algo bueno! ¡Ah, ahí va! ¡Me caigo! ¡What! Quedaron en el agua. No, pero aquí yo puedo agarrar. ¡Ah, pero si uno se hunde, Pailas! Sin... No se pueden recoger si uno se hunde. ¡Ah, ya, ya! Agarra una, agarra una. ¡Ah, ahí! Yo tengo, yo llevo, yo llevo, yo llevo. Pues no, yo también voy a llevar. Ya. No, tú no te puedes llevar, eres negro. ¡Ja, ja! ¡Qué chida está quedando la casa, eh! La neta. Sí, amigo. Y será mucho más chidori cuando todos esos ladrillos que estamos recogiendo podamos hacerle más cosas de ladrillito. Oye, primo, yo creo que deberías checar en el laboratorio lo que conseguimos de la batalla con la abeja reina. Maldita. Bueno, voy a analizar la pelucilla. Ok. Díganme qué les aparece. Dice pelucilla de abeja. Ok, pelucilla de abeja montura. ¿Y ya eso es todo? Maldita. Pero la montura es como una cosa para decorar la casa. Bueno, ahora voy a analizar el Aguijón Maximization. Aguijón de abeja. Ese es el que más me interesa. ¿Abeja disecada? ¿Qué? De porquería. ¿Y para qué queremos una abeja disecada? ¿Para qué fucking? A ver, voy a preguntarle a Burger si tiene más misiones, ¿vale? ¿Más arañas, lobo? Marca. ¿Qué? ¿Fabricar ruillera de hormiga? ¿What? Pero si ya tenemos una. Hasta yo las tengo. Tendremos algunas nuevas misiones ahí leves. Eliminar más arañas, lobo, amigos perros del mal. Eso me agrada, ¿eh? Entre más arañas mueran, mejor. Y sí, porque se están reproduciendo mucho. No, no, no. ¿Qué le haces a todo? ¡Prima! Deja, deja mi robot. Calma, calma, calma. Que el maldito después se revela. Que se revele contra mis malgas. Oye, amigos. ¿Algo para comprarle al Burger? ¿Algo interesante? No, no nos alcanza todavía. Creo que tendríamos que... Pero tú eres el tesorero. ¿No te estarás robando la plata? Lanza con aguijón, sí. ¿Qué? ¿Está fuerte? Uf, amigo. Pero es que, o sea, es muy rápida y hace mucho daño, pero... Ah, y tiene la oportunidad de hacer un golpe crítico. Pero, 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 hay un problema. Me pide cinco pelucillas de abeja. Y nosotros... Y según aquí... Yo creo que las... No, aquí tengo yo. Ten. Ah, pero no creo que alcancemos a tener cinco. Y aparte, nos tiene cuatro cuerdas de seda. ¡Corre, voltea! Si no estoy mal, pero las cuerdas de seda... Ah, también. Oye, amigo, tú tienes... ¿Qué tienes en los bolsillos? Tienes hasta armas y todo. Todo. Bueno, vamos a hacer entonces la fucking lanza. ¡Oh, ya las multipliqué! Multipliqué algunas poquitas cosas. ¿Los panes? Sí, los panes y los penes. Te falta una... Te falta una cuerda. ¿No la puedo recoger, maldita cuerda? ¿Qué? ¿Y cómo maduro? Yo multiplico los panes y los panes. A ver, vuélvele a tirar. Va, de nuevo. ¿Vuélvele a tirar? ¿Ya pudiste? No, no me dejaste. ¿No estará lleno de caca? Yo creo que sí. Tengo bastante espacio. Ah, ya, ya, ya. Listo. No lo ven. Puedo creer. La encilla. Te voy a elaborar. A ver, amigo, presúmenos. Les voy a mostrar lo más largo que ustedes han visto en su vida. ¡Ay! Eso me interesa. ¿Dónde estás? Aquí está. Muéstramelo. Mira. ¡Wow! ¡Hora, amigo! ¡Qué chido! Tiene hasta pelos. Dale. Ahora dame. ¡Qué chido, eh! Está genial, amigos. Y dice que tiene una probabilidad de crítico alta. Y el daño es alto. Incluso es más alto que el de la guijón, el de la espada esa de mosquito. Bueno, ya la prima tiene su mascota, pero imagínate una mascota negra. Como yo. ¡Oh, Somme! ¿Qué tal, eh? Me suena, amigo. Pues, se supone que si queremos atrapar el gorgojo debemos darle lodo de planta. Y yo tengo aquí mucho lodo de planta. ¡Excelente! Me gusta la idea. Tanto que se te sale por los oídos. Así como la máquina. Así como la máquina que te sale de ese chorro raro. Listo, pues tú dinos. ¿Qué procede? ¿Buscar un gorgojos ahí por todos lados? ¡Oh, incluso cerca a la casa! Hay algunos que vienen y visitan a Chincha. No sé por qué. A mí siempre me visitan. Y la visitan. Porque yo les hago masajitos íntimos. En la trompita. ¿Cómo es? ¿Solo la avientas? Ah, tienes que comer dos veces, creo, ¿no? ¿Cincho? Sí. Pero... No, pero avientarla... Dejársela cerquita, no lejos. Pero, pero... A ver... ¡Imbécilo! Es soltarla... Pero, ¿cómo la suelto? Ah, con click. Ah, una hueva. Con G. Lo siento, lo siento. ¡Imbécilo! A ver. Ok. ¡Imbécilo! ¡Imbécilo! ¡Imbécila! A ver, ahí está. Traga. ¡Oye! ¡Uuuu! 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 ¡Qué maldito gorgojo! ¡Oye, maldito! Le valió. Le estoy dejando comida... Le valió tu vida. ¡Uuuu! ¡Qué maldito! ¡No! Te la preparé con mucho cariño. Ven, maldito. ¡Gorgolín! Tengo una idea. ¿Dónde estás, amigo? Poniéndole el maldito. ¡Maldito! Me la he ignorado. Tengo una idea, amigo. Quizás pueda funcionar. Quizás no. Me valió madre ser tu mascota. Vamos, prima, a ayudarle. ¿Se va a matar por una hormiga? Prefieres morir que ser mascota de un hombre negro. Es que yo le diría también lo mismo. Prefieres... Uy, miren, una Catalina. ...desdearse en sí mismo. Porque aquí hay un pulmón de estos. Intenta la Catarina porque a la Catarina... Bien, intentemos la Catarina. Imagínense esa cosa tan grande en nuestra casa. A ver. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! No, la maldita también pasó de mí. Oye, como que solo te quieren atear. A ver, vamos a buscar... ¡Oye, mi carro! Hasta la próxima... ¡No! ¡Ay, te subiste, sí! ¡Ay, mira, sí, sí, está comiendo! ¿Sí? No, ¿o no? ¿Sí está comiendo? Sí, está haciendo ruiditos. Ruiditos. Sí, sí. ¡Mira, mira! Este aquí tiene un pulgón que quiere comer. A ver, démosle comer a ver si esto se traga en esto. Pero que yo sepa, ellos no comen esto. Pero pulgón ya tenemos, ¿no? No, no es el mismo que la... Pues tú, este será... No, oye, espera. ¿What? Es que el pulgón come plato verde. ¿What? Se teletrans... Ah, no, el pulgón come plato. No, el pulgón come plato. O será este... O será este otro jime. O ese es el que está comiendo. O sea que me estás diciendo que en verdad... Creo que tenemos otro pulgón. No, sí. Tenemos otro jime. Este maldito se comió mi comida y se vino. El maldito se comió mi comida. Ven, jime 2. Jemi 2. Jemi 2. No, 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 no. Vamos a sentarnos aquí y vamos a colocar el monumento. ¡Dialoguemos, prima! ¡Dialoguemos, prima! ¡Prima! ¡Dialoguemos, prima! ¡Dialoguemos! ¡Es que era Jemi 2! A ver, vamos a dejar aquí una tumba. Estamos aquí reunidos, hermanos míos. Para Santa Sepultura. ¿Lo pusiste? Vamos a llorar. ¿A ver dónde, dónde? Santa Sepultura. ¡Jemi 2! ¡A Jemi 2! ¡A Jemi 2! ¿Y arriba qué tiene? Pues es él con alitas. ¡Ay, Jemi 2! Vamos a darle Santa Sepultura a Jemi 2. Quien tuvo una corta y bebía por culpa de... ¡Ah, maldito! Ni lo dejaste entrar a la casa. No lo dejaste entrar. Buen accidente. No, no, prima, controla. Pero, pero, pero este era de Fidel. Tómalo por el lado amable. ¡Cálmate, perra! ¡Hero Jemi 2! A ver, a ver, o sea que tú estás diciendo que estos pequeños pulgones se atrapan, es con la lodo de hierba y para el gorgojo era con el lodo, pero de hongo. De hongo, de hongo. El gorgojo es de hongo. ¡Maldita sea! ¿Qué tal que le tenía envidia a Jemi? No. Creo que... ¿La salvé? ¡No! ¡No! ¿Dostaste a Jime? ¿Qué hiciste? ¡Esa era Jemi 2! ¡Esa era Jime! ¡Jime 2 tenía casco! ¡Pero Jime tenía casco! ¡Jime tenía casco! ¡Jime tiene casco! ¡No! Aquí dice que sigue Jemi aquí. Sí, claro. Claro, si están los stats, es porque ya sigue con nosotros. No, no. Aquí no vive nadie. Dice, aquí no vive ninguna mascota. Dice que no vive ninguna mascota. Pero sí, esa no tenía casco. Además, no decía que se llamaba Jemi, se llamaba pulgón. ¿Se murió? Ay, sí, es verdad. Dice que no hay mascota sin nada. Mataste a Jemi. ¡No! No era porque no traía casco. Pero tan raro porque se lo mataste. ¡Jime míos! ¿Qué te das al raje, prima? Lo bueno es que ahora yo no soy el que voy a llorar todos los días. La pérdida de mi mascota. Si no es chencho porque... ¡Prima! 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 No, prima. No era, no era, prima. ¡Contrólate! ¡No era! ¡Prima! ¡Prima, mamá, ya! ¡Prima! ¡Jime míos! ¡Jime míos! ¡Jime! 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 ¡No! ¡Ay, qué pasó! ¿Lo hiciste desaparecer o qué? ¡Jime míos! ¡Al inframundo, perra! ¡Ya! ¡Ya la atrapé! ¡Bien! ¡Ya recuperamos a Tomás! ¡Hola, Gemi 3! ¡Tráela, tráela a la casa! ¡Ponle, Gemi 2! ¡Antes de que regrese la prima de cazar! ¡Ven, ven! ¡Vamos a hacer de cuenta que nada pasó! ¿Qué? ¡Pero hay otra araña! ¡No, esa es la que le estoy disparando! ¡La araña! ¡Mátenla! ¿Será que me atacaste y le atacó las patas? ¡Cuidado, Gemi 3! ¡Cuidado con la parte! ¡Por favor, sí hay dos arañas! ¡Ayúdenme! ¡Quedé envenenado! ¡Por favor! ¡Ahí la estoy atacando! ¡Ahí la estoy disparando! ¡Fidel, ven! ¡Ayúdame! ¡Brinca, por favor! ¡Al agua! ¡No! ¡A la orilla de la piedra! ¡Mira! ¡Mira aquí mi cuerpo! ¿Dónde? ¡Al otro lado! ¡Ah, sí, maldito! ¡Estás ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te voy a morder! ¡Ayúdame la piedra! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Dentro de la casa! ¡No! ¡No! ¡La va a destrozar! ¡La va a destrozar! ¡La maldición! ¡Salte, salte, salte! ¡Salte por atrás! ¡No puedo! ¡Ya me salí por detrás! ¡Fidel pasa por el frente! ¡Ay, Fidel! ¡Fidel! ¿Qué? ¿Por qué no me revive? ¡No puedo! ¡No! ¡Y ahora se metieron más a la casa! ¡No, no, amigo! ¡Salte! ¡No! ¡No voy a ir al lago! ¡Adiós! ¿Será que nos van a... ...extraditar? O sea, nos van a... Las voy a... Las voy a traer desde afuera. O sea, las voy a intentar atraer, pero... ...desde la parte exterior de la casa. A ver si así ese animal... ¡Malditas! ¡Cuidado, chincho! ¿Estás ahí? Yo soy lejos, sin flechas. ¡Toma! ¡Toma, perra! Aquí yo estoy atacando una vez de afuera. ¡Ay! ¡No! ¡Ya me vio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Cayó el agua! ¡Cayó el agua! ¡Revió! ¡Me entrevió! ¡Me entrevió! ¿En serio? ¿Dónde están? ¡Chencho! ¡Vengo por aquí! ¡Méteme el dedo en el asterisco, por favor! ¡Dale, dale! ¡Maldita! ¿Cómo lo sientes? ¡Ay! ¡Pero mire! Ahora yo sirviqué débil. ¿Podría revivirme, niñita? ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Nuestra casita! ¡La casa fue violentada! ¡Nunca habíamos sentido este dolor! ¡La casa! ¿Qué pasó? ¿Te te llevaste contado? ¡Sí! Conta a los pinchos. Sí. Los pinchos mató a quien no tenía que matar. ¡Reviame, perro! ¡Pero te reviví! No. No puedo creerlo. ¿Qué haces? Estoy en la tumba de gemiditos. ¡Es la maldición de gemiditos! 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 ¡Afuera, Fidel! ¡Afuera, Fidel! ¿Cómo que afuera estoy muerto? ¡Otra vez! ¡Los dos! ¡Los dos han muerto varias veces! ¡Te estamos diciendo! ¡Videl! ¡Malditos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Sí! ¡La maldición de gemiditos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡F en el chat por la prima! ¡Estoy levantando a Kalimba! ¡A Kalimba! ¡No! ¡Cómo no! ¡Járales! ¡No, no le dispares! ¡Qué tal alteres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Perra malparía! ¡Maldita porquería! ¡Hija de su fructosa madre! ¡Y todo lo que dejaron por acá tirado! ¡Maldita! Oye amigo, ella bota el colmillo, ¿no? Revisa a ver si de pronto hay un colmillo ahí en el agua. ¡Mira! A ver, mira, me voy a ir para acá a ver si lo puedo espantar. ¡Ah! ¡Es un! ¡Viene, viene, viene! ¡Mira! ¡Se lo succiona con... ¡Wow! A ver, tengo este, amigo! ¡Voy a dejaré otro! ¿O no? ¡Ya dejé otro! ¡Ya dejé otro! ¡Deja, deja! ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Tendríamos dos mascotas! ¡Venga, Orgojín! ¡Te voy a dejar otro por si acaso! ¡Venga! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Qué manera de...! ¡Venga, venga! Oye, ¿necesita más o ya? ¡Wow! Parece que necesita más. ¡Yo ya no tengo! Bueno, creo que... ¡Y todo porque tú mataste a Jimiditos! ¡Me asusten a mi gorgojo! A ver, ya. Eso es lo que me envenena. ¡Ya! ¡Ya! ¡Es mi mascota oficial! ¡A ver, amigo! ¡Oh! ¡Hinche araña! ¡Nunca le voy a perdonar esa destrucción masiva! ¡Pero es por tu culpa! ¡Por matar a Jimiditos! ¡No es por mi culpa! ¡Yo no hice nada! ¡Está escaladora! ¡Mira! ¡Es que está escalando! ¡Ah, mira! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Listo! ¡Voy a ponerle gargajitos! ¡No lo puedo creer! ¡Gajitos! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡No lo puedo creer! ¡Ya tenemos a nuestro gargajitos official! ¡Dos mascotas, amigos! ¡Ok, amigos! ¡Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo! Con la traición de nuestra mascota por parte de él Y pues la venganza de Chincha ¡Qué horror! Al final Al final logramos obtener el gorgojo, amigos míos ¡Una confusión! ¡Nos vemos, amigos! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!